Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y el río llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Tú me miras y me llevas a otra dimensión Yo soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo es mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche, una noche. Ay, besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca. Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Es que se me va el dolor.